Disparo a los lados antes de entrar Con las clavas que me dio mi padre Sentado mirando a la mar Se acercan las lanchas de tángel La racha mala no se va Y va a terminar por matarme Aprendí a correr antes que a caminar Por eso siempre por delante Todas las mañanas cojo tu foto y la beso Me persino delante del Cristo Pero ya no le rezo Pero ya no le creo Tengo pesadillas en las madrugadas Siempre me acuesto borracho y nunca me acuerdo de nada Esquivo mirada en nirvana perdiendo millones en Nevada Dame lo que tenga las manos que yo las vea Marcando el camino acabaremos en pelea Llegando al lugar desde Petra me habla Atenea No pondiré el barquito en las mareas despacio Dando los soles de vuelta al palacio Bonita no llores Si tengo que matarlo voy a matarlo Si tengo que dejarlo voy a dejarlo Mano me estoy quitando Bese tus versiones la dudo Solo sobrevive si eres sordo, ciego y mudo Atale el cuello al nudo Sin nombre a mi madre y lo destruyo Baja la voz que nos persigue en escenario de cine Te llevaré a los confines del mundo Si sigues mi rumbo y me sigues No toques mi talón de aquí Le muerto los desfiles Y raro un segundo pa' que trine Cuéntale mi historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!